Perro, ¿qué dices? Ese pedazo de página linda que escuchas callado Hablas del beso primero del tiempo, de uno de un ayer No habrá que cerrar los ojos y pensar en todo lo que pudo ser Solo te dirá por última vez, cuánto y cuánto te pudo romper Todo es de gente de nosotros, solo que la mente dirá por ti ¿Cuál es el precio para ser feliz cuando sí te llevas todo? Me dice tanto como quiere poco, solo muy solo me voy a marcar Te voy a arrancar tu lado venenoso, pronto muy pronto te quiero olvidar Te voy a arrancar tu lado venenoso, pronto muy pronto te quiero olvidar Pero hacia dónde marcha cuando el mundo vive de tristeza Se acabará el último cuento a tu fea de morir Ay bonita mi morena bonita Yo siempre seré triste yo siempre Tú fuiste mi página linda Pero como el cabello que tienes Y tú fuiste mi página linda Pero como el cabello que tienes Óyelo Xiomara